Te voy a enseñar que vas a bailar, como baila el sapito dando saltitos Tu debes buscar con quien bailaras, aunque estes tu solito ya puedes bailar Para abajo, para abajo, giras y giras siempre para abajo Más abajo, más abajo, si ya estas listo podemos comenzar Vas para adelante, más un poco más, más para adelante y luego para atrás Ahora para un lado, para el otro ya, das un salto alto y vuelves a empezar, si Te voy a enseñar que vas a bailar, como baila el sapito dando saltitos Tu debes buscar con quien bailaras, aunque estes tu solito ya puedes bailar Para abajo, para abajo, giras y giras siempre para abajo Más abajo, más abajo, si ya estas listo podemos comenzar Vas para adelante, más un poco más, más para adelante y luego para atrás Ahora para un lado, para el otro ya, das un salto alto y vuelves a empezar, si Te voy a enseñar que vas a bailar, como baila el sapito dando saltitos Tu debes buscar con quien bailaras, aunque estes tu solito ya puedes bailar Para abajo, para abajo, giras y giras siempre para abajo Más abajo, más abajo, si ya estas listo podemos comenzar Vas para adelante, más un poco más, más para adelante y luego para atrás Ahora para un lado, para el otro ya, das un salto alto y vuelves a empezar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!